El 17 de julio de 1928, el presidente de México y destacada figura de la Revolución, Álvaro Obregón, fue asesinado mientras departía con otros diputados en el restaurante La Bombilla. Sin embargo, aunque el asesino fue identificado, quedaron dudas sobre el posible autor intelectual detrás de este suceso. Hoy, en Videojuegos Latinoamericanos, hablaremos de México 1921, un sueño profundo, videojuego en desarrollo por Mácula e Interactive que sigue la vida de Juan Aguirre, un fotoperiodista que tendrá que codearse y relacionarse con políticos, escritores, artistas y poetas de diversos lugares históricos mexicanos mientras captura la transformación de México hacia la modernidad, reportando todo lo que ocurre en su país mientras poco a poco desentraña pistas del plan para asesinar al presidente. México 1921, un sueño profundo, ha sido desarrollado con estrecha colaboración de la Hemeroteca Nacional y el Museo de Artes Populares de México para la creación de su contenido histórico, haciendo del videojuego más interesante y enriquecido. La fecha de lanzamiento de México 1921 será en el transcurso del año 2024.